estamos ya un día del final del año y vamos a entrar en un nuevo año donde realmente tengo la esperanza de que sucedan grandes cosas y quiero compartirlas contigo eres mujer tienes más de 40 años pues este es tu sitio este es tu lugar y tú dirás y qué pinta este tipo diciéndome esto pues verás llevo muchísimos años más de 15 enfocado en el mundo de la mujer en tanto física como emocionalmente física con un tema de gimnasios femeninos que llegamos a tener más de 15 gimnasios femeninos y emocionalmente desde hace unos años porque veo que muchas de las mujeres sobre todo a partir de los 40 años el tema emocional es una montaña rusa es en muchos casos también preocupante es en muchos instantes una cosa que me angustiaba entonces de alguna manera mi objetivo y más este año pasado que ha sucedido lo de la pandemia he visto que justo esas mujeres más allá de los 40 son las que más problemas han tenido y vamos a ver aquí como esos problemas te pueden destrozar la vida o mejorar la vida porque ahora mismo hay muchísimas mujeres que después de la pandemia se preguntan y qué voy a hacer dónde voy me encuentro más pesada he acumulado grasa estoy más nerviosa estoy más angustiada mi poder adquisitivo ha bajado si no es que me han despedido o es que no encuentro trabajo es decir hay un montón de mujeres o tengo trabajo y no me satisface que están realmente fastidiadas y son las que tienen más de 40 es el grupo más fastidiado de 40 a 60 años es el grupo que la pandemia más fuerte ha pegado y eso se olvida la gente está pensando pues si en los ancianos por supuesto porque lo han pasado fatal en la gente no son los hombres que trabajaban en los niños muy bien está todos les ha pasado algo que no ha sido agradable pero las mujeres de más de 40 sois las grandes perjudicadas de esta pandemia y ahora te voy a explicar cómo y cómo salir de esa tendencia verás ya de origen tú si tienes más de 40 años igual que yo que tengo 49 no deberíamos estar aquí ya para la naturaleza ni tú ni yo deberíamos estar vivos porque durante miles durante millones de años el ser humano el homo sapiens la mujer sapiens más sapiens que el homo ha estado viviendo aproximadamente hasta los 35 los 40 años justo justo la época reproductora porque es lógico para qué te quiere la naturaleza a ti o a mí si a partir de los 40 ya no podemos tener reproducirnos eso es lo que entiéndeme bien eso es lo que dice la naturaleza no es que lo piense yo durante millones de años ha sido así durante millones de años tú y yo a los 35 los 40 nos hubiéramos muerto qué ha pasado sobre todo desde el cubrimiento de la penicilina y la y el avance de la medicina la esperanza de vida se ha hecho muy grande que maravilla y sobre todo las mujeres y en españa están en 83 84 años de media incluso creo que ya es en 85 entonces esa de repente en menos de un siglo de vivir 40 años pasas a vivir 80 y tantos son 40 o 50 años de más que no esperábamos que no estás preparada tu cuerpo no está preparado tu mente nada está preparado para que tú de repente vivas 40 años más mira te voy a poner un ejemplo es como si tú tienes un hijo y quieres y crees que a los 18 se pira y dices guau lo crió hasta los 18 pero luego que haga su vida y resulta que el niño se queda ahí hasta los 80 años qué sucede que allí nadie en esa casa nadie estaba preparado para que ese niño se quedara tanto tiempo verdad pues esto nos pasa igual a nosotros cuando pasamos de los 40 no deberíamos estar vivos por lo tanto la naturaleza te dice y tú qué haces aquí sobre todo las mujeres de 40 les dice y tú qué haces aquí bueno como no sé lo que haces aquí porque no lo tengo claro no deberías estar aquí deberías estar muerta lo que voy a hacer es bajarte el metabolismo de entrada es decir que consumas la mínima energía posible te voy a poner en hibernación te voy a acumular de grasa y te voy a dejar ahí a ver qué pasa y claro una mujer que estaba activa que estaba con un propósito que tenía objetivos en la vida de repente pasa a tener una sensación de vacío porque realmente tienes un hueco enorme dentro de ti que la naturaleza que es la más sabia no sabe cómo rellenar no sabe qué hacer contigo y se te genera un hueco dentro de ti que dices y yo de esto de qué lo lleno por eso a partir de los 40 las mujeres están en muchos casos completamente perdidas y no te hablo de los hombres porque los hombres vamos nacen perdidos ya no estoy comparando hombres y mujeres estoy hablando de lo que yo sé que es la parte femenina y a partir de los 40 tienes un hueco enorme que no sabes de qué llenarlo y no tienes energía porque te han bajado el metabolismo la naturaleza sabiamente te dice como no debes estar viva te bajó el metabolismo y te mantiene ahí como en hibernación ¿sabes los osos estos que se meten en la cueva a hibernar? pues eso sucede a muchas mujeres a partir de los 40 son osas invernando y cada vez nos vamos haciendo más grandes ¿verdad? y cada vez tenemos menos ganas de nada y cada vez nos ponemos más nerviosas y para hacer algo para encontrar energía para hacer algo en la vida ¿sabes de dónde tiras? a partir de los 40 de la adrenalina del cortisol es decir de las hormonas del estrés por eso hay muchas mujeres sobre todo más allá de los 40 que van espitosas todo el día ¿por qué? porque tienen que hacer cosas porque tienen muchísimas obligaciones pero no saben dónde conseguir la energía para hacer esas obligaciones entonces tiran de estrés por eso esas mujeres aceleradísimas y el estrés querida querido aparte de terminar con tu salud de matar el estrés mata lo que hace es que acumules todavía más grasa porque un cuerpo estresado es un cuerpo que está en alerta entonces tenemos dos problemas muy serios no sé de qué llenar esta vida no tengo significado y estoy acumulando grasa que en mi vida ¿te ha pasado eso? a partir de los 40 ¿te ha pasado si estás entre 40 y 60? pues verás hoy te voy a dar mi solución esta solución ha venido después de como te digo estar más de 15 años en el mundo de la mujer sobre todo del tema físico de los gimnasios allí venían a adelgazar básicamente y de tener muchas clientas de coaching que tenían a partir de los 40 una angustia vital me atrevería que rayando rayando con la depresión entonces hoy te voy a desvelar las tres razones los tres motivos que van a llenar tu vida a partir de los 40 que te van a dar energía bien lo que necesitamos a partir de esa edad sobre todo es energía es fuerza es vitalidad y eso como no lo tenemos porque la naturaleza nos ha colectado el grifo nos ha bajado el metabolismo tiramos de estrés de cortisol y claro vivir una vida estresada y más si te quedan 40 años por delante madre mía de mi vida yo por ejemplo mi abuelita pobrecita vivía constantemente estresada porque claro vivió 90 y tantos años pero su fuerza la sacaba del estrés del nervio porque no sabía de dónde sacarla yo lo que te voy a indicar hoy es de dónde sacar esa fuerza de dónde sacar esa energía para que tengas esos 40 o 50 años que te quedan todavía por delante sean los mejores de tu vida y estén llenos de energía de propósito y estén llenos de ganas de vivir es lo que te voy a a decir hoy voy aquí a quitar unas ventanas emergentes para poder leerlo todo bien y empezamos tú no tienes energía ¿verdad? tienes 40 años o 45 o 50 y no tienes energía para seguir adelante por un lado está lo que seguramente conocerás que es el metabolismo te han hablado del metabolismo ¿verdad? que te baja el metabolismo por eso acumulas grasa eso es una parte cierta pero el metabolismo no es aquello que el cuerpo de repente ralentiza el metabolismo hay tres tipos de metabolismo no solo uno hay tres una parte es el físico pero hay un metabolismo mental y un metabolismo emocional o espiritual si estos tres metabolismo que tienes no se activan no vas a dotar de significado esos 40 o 50 años que todavía te quedan para seguir viva ¿por qué? ahora te explico tu cuerpo a estas alturas de la fiesta es muy sabio pero bueno resabio tiene 40 o 50 años de experiencia no le vas a engañar más a tu cuerpo no lo engañas más ¿cómo has engañado hasta ahora a tu cuerpo? pues mira lo has engañado poniéndolo a dieta por ejemplo eso es engañar a tu cuerpo eso es mentirle eso es crearle una encerrona una trampa y tu cuerpo ya te ha pillado por eso cada vez te resulta más difícil ponerte a dieta por eso cada vez la montaña es más grande porque tu cuerpo ya sabe que le estás mintiendo es como el niño que de repente aprende que bueno que papá noel no era papá noel bueno lo dejamos aquí por si algún niño viendo de repente tu cuerpo se da cuenta de que le estabas engañando le estabas mintiendo poniendo la dieta ¿cómo se ponía alerta tu cuerpo también contigo? cuando lo querías meter dentro de un gimnasio los gimnasios son los peores sitios sobre todo para cuerpos a partir de 40 donde meter a tu cuerpo porque es se pone a la defensiva totalmente todo ese estrés todo ese mogollón todo ese jaleo se pone a la defensiva por lo tanto tu cuerpo ya es muy sabio no lo puedes engañar por eso te cuesta tanto quitarte esos kilos quitar ese volumen quitar esa inflamación porque ya no le engañas más te ha pillado te ha cogido la medida sabe quién eres claro está contigo más de 40 años como no vas a ver quién eres entonces a lo que se trata es de volver a generar confianza que tu cuerpo vuelva a tener confianza en ti de lo que se trata es que vuelva a confiar en ti y suelte ¿y cómo va a confiar tu cuerpo en ti? pues mira en el plano físico de dos maneras nutriendo tus células es decir alimentándote no por gula no por moda no porque tengo una carencia sino nutriéndote que es muy diferente eso ahora no te lo puedo explicar porque no tenemos tiempo pero te doy las pinceladas y moviéndote es fundamental que te muevas no que lo lleves a hacer un ejercicio ahí de locas que es lo que hacíamos no que te muevas entendiendo el movimiento natural de tu cuerpo y así va a volver a confiar en ti así activarás el metabolismo físico pero te quedan activar dos los metabolismos más para llenar de sentido y para tener la energía suficiente para tener una vida significativa el otro metabolismo que tienes que activar aparte del físico es el mental el mental chavi no a mi el mental no me hace falta yo voy todo el día activada mentalmente no se trata de eso que vas toda estresada no el metabolismo mental se trata de tener un foco de estar en atención ¿dónde? se activa en el presente cuanto más tiempo pases en el presente y no en el pasado o en el futuro más activarás tu metabolismo mental por lo tanto más significativa será tu día a día tu vida por lo tanto el metabolismo mental es presente y sobre todo enfocarte en lo que estás haciendo y luego tendremos el tercer metabolismo para activarlo para tener una vida significativa para poder decir ostras estos 40 o 50 años que me quedan todavía los voy a llenar de algo que merezca la pena y este es fundamental y este lo olvidamos que es el espiritual el metabolismo espiritual o emocional ese metabolismo es el que dota de sentido es decir ¿para qué estoy aquí? cuando tú sabes tú para qué estás aquí y no se trata de dinero de posesiones por ahí no van los tiros si es que estamos equivocados aunque está bien tener dinero no hay nada malo en ello pero no es el objetivo entonces cuando tienes tu para qué decir yo estoy aquí para esto se activa tu metabolismo espiritual tienes un para qué levantarte por la mañana y entonces fíjate fíjate que a esta persona que estaba caída letargada que no sabía muy bien hacia dónde ir de repente se le colocan tres propulsores tres energías que es el metabolismo físico el metabolismo mental y el metabolismo espiritual y eso es un cohete y llenas tu vida de plenitud y tienes una vida plena una vida completa ay ¿de qué vas a llenar los 40 años que te quedan por delante? 40 o 50 ¿de qué los vas a llenar? ¿de quejas? ¿de es que antes sí que era guapa es que cuando tenía 18 años es que cuando podía hacer el pino puente es que, es que, es que ¿sabes cómo llamo yo a los esques? esquizofrénicas ¿te vas a volver una esquizofrénica? ¿vas a llenar tu vida de esques? ¿o vas a llenarla de significado de energía de fuerza que es lo que necesitamos fuerza para vivir energía que nace de la célula nace de de la base pues eso es lo que te propongo que llenes tu vida de energía de fuerza que más allá de los 40 está lo mejor porque tienes toda la experiencia tu cuerpo ya no está para tonterías sabe lo que quiere tienes que dárselo tu mente sabe lo que quiere y tu espíritu también tienes que unir todo eso y encender ese fuego encender esa llama encender esa hoguera que quemará quemará tu grasa quemará tu celulitis quemará tu pasado ¿para qué quieres el pasado? quemará los pensamientos negativos quemará todo aquello que no te sirva ¿sabes? conoces las fallas claro que sí ¿qué significaban en principio las fallas? quemar todo lo viejo pues de eso se trata ahora en los 40 es el momento a partir de los 40 de encender la hoguera interior y quemar todo lo viejo a tomar por saco todo lo viejo y empezamos la nueva vida y eso es lo que te propongo yo que este año que vamos a entrar este 2021 sea el año en el que decidas encenderte en el que decidas iluminarte en el que decidas brillar y ahí sucederá todo tu cuerpo será el que deseas tu mente estará enfocada y tu espíritu estará lleno y estos 40 50 60 a mí me quedan 60 y tanto voy a vivir 120 pues 70 años me quedan los vamos a llenar de todo lo bueno de la vida porque hemos decidido encender la energía la fuerza interior si estás apagada aletargada si no sabes para dónde ir si no sabes para dónde tirar si cada vez estás más inflamada más hinchada tienes más volumen sabes cuál es el final la enfermedad la enfermedad mental que ya notas a veces ¿no? el estrés el estar deprimido el no tener ganas de nada y la enfermedad física tu cuerpo se va deteriorando y se va inflamando y va engordando y se va llenando de grasa y se va llenando de dolores y de enfermedad no no llegues a ese punto no llegues a ese punto de no retorno hay tiempo y este es el año para hacer esto este es el momento para hacer esto y te invito a que vengas conmigo para descubrir tus tres metabolismo y activar los metabolismo enchufarlos clac 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 y salir despegada hacia este año maravilloso y fantástico que seguro que será pues muchísimas gracias por tu atención te hago un pequeñito resumen final porque ya me he ido un poco de tiempo pero me apasiona esto y este año en el que vamos a entrar deja de estar aletargada dormida sin ganas cada vez más inflamada y lo que tienes que hacer es activarte encender los tres metabolismos que tienes y eso quemará todo aquello que te sobra si te sobra grasa si te sobran malos pensamientos si te sobran dolores si te sobra pasado lo quemarás todo y te lanzarás hacia una vida llena de propósito y de verdad y de emoción que habrá falta soy Xavi Verdoi coach para liberarte de tu peso ese peso que te apelmaza que sea poca energía y este año el 2021 grábatelo si tienes más de 40 tienes que estar con nosotros arrancamos en enero arrancamos con toda la fuerza con toda la energía para liberarnos de nuestro peso emocional peso físico peso del pasado todo ese peso que nos agobia muchísimas gracias no sé si mañana podrá hacer un directo y despedirme del año como toca porque sería un directo exclusivo para el año me encantaría hacerlo creo que lo podrá hacer pero bueno ya sabes tú que estos días así que viene el fin de año pues con los niños y las cosas a veces se complica pero lo voy a intentar si no te deseo de verdad una entrada del 2021 por lo menos con esperanza con ilusión si tienes más de 40 no pierdas la ilusión aunque te veas que no te gustes aunque veas que estás inflamada aunque veas que estás cada día con pensamientos más extraños hay solución de verdad que hay solución confía en ti confía en tus energías confía en que este año va a ser y espero poder ayudarte de corazón a encender ese fuego que va a hacer que salgas disparada claro que sí muchísimas gracias Xavi Verdoi si no nos vemos mañana nos vemos hoy vaya rima más chorra que acabo de decir muchísimas gracias lo dicho voy a ir apagando los diferentes tengo aquí Instagram y esto como se apaga yo no sé si está en Instagram está haciendo en directo sí ah vale pero no sé cómo se apaga esto Instagram bueno pues nada se apagará digo yo que de aquí saludar 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 saludo a gente pues nada seguro que quieres ah vale finalizar es que me lío me lío me lío bueno y el próximo año que me traigan unas gafas a mí los reyes magos que me hacen falta ya muchísimas gracias chao pescado gracias por ver el video gracias por ver el video